La vida es una cosa hermosa Solo hace falta saber vivirla, mirar adelante no mirar atrás Cuando despiertes a la mañana, abrir tu ventana y respirar La vida es una cosa hermosa, sí, la vida es maravillosa La vida es una cosa hermosa, sí, la vida es maravillosa Ser optimista y no pesimista, tener mucha fe y también esperanza Brindar cada día una linda sonrisa, sembrando a tu paso amor y alegría La vida es una cosa hermosa, sí, la vida es maravillosa La vida es una cosa hermosa, sí, la vida es maravillosa Y si la vida te ofrece un amigo, cuídalo, cuídalo, no lo dejes ir Es un tesoro que si tú lo pierdes, quizás otro igual no vuelvas a encontrar La vida es una cosa hermosa, sí, la vida es maravillosa La vida es una cosa hermosa, sí, la vida es maravillosa Solo hace falta saber vivirla, mirar adelante, no mirar atrás Cuando despiertes a la mañana, abrir tu ventana y respirar La vida es una cosa hermosa, sí, la vida es maravillosa La vida es una cosa hermosa, sí, la vida es maravillosa La vida es una cosa hermosa, sí, la vida es maravillosa La vida es una cosa hermosa, sí, la vida es maravillosa La vida es una cosa hermosa, sí, la vida es maravillosa